3, 2, 1 ¿Se escucha música? Bien ¿Qué tal, mi señor? Bueno, arrancando ya Estamos en vivo y en directo Pero, 20 segundos de conexión, nos fuimos ¡Suscríbete al canal! Martes, 2 de mayo Iniciando el mes, ¿cierto? Mes de la suerte parece Vamos a ver ¿Qué nos sucede? Oiga, ¿desde qué parte va a estar conectado Marco Zaró? Porque al final no caché eso Desde Estados Unidos Ah, mire, bien, ahí nomás Sé que es bien O sea, allá estaba No sé si todavía está ahí Ah, ya, perfecto Bueno, ahí vamos a ver Y vamos a ir haciendo las inducciones necesarias Que ya vamos a estar en contacto con él En breves instantes Mientras va a hacer la conexión Sí, sí, ya está conectando Y un saludo para todos Estamos transmitiendo Zona de combate México Y el Salón de la Fama Internacional Argentina También hay Evolution TV Santiago Centro Santiago de Chile Santiago de todo Pero a nivel nacional E internacional Ha sido un agrado Y conectar con todos ustedes Y desde ya Obviamente colocamos la cápsula del programa La verdadera La real Y vamos entrando en conexión Con Marco Zarón Por ahí me dicen Que viene corriendo Por los pasillos de Facebook Caray Y qué increíble Fíjense ahora Desde ahora conectando ya ¿Cómo están? ¿Cómo están? No se pueden perder El tremendo curso De defensa personal De la DPI Que está dando Humberto Narambuena Así es que Anótense Acá abajo Les voy a dejar el número Para que se comuniquen Directamente con él Porque son cupos limitados Así que vamos con todo Y aprovechen de aprender Con él mejor Ay, no Bueno Ese era el saludo De entrada Pero aquí estamos haciendo Conexión Ya con Marco Zarón Y estamos dando la bienvenida Maestro Narambuena Marco Zarón Y quien les habla Carlos García Guidooro En Evolution TV De este programa especial Desde ahora ya Fíjense ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos Marcos? Aquí estamos pues Aquí estamos Como siempre Entrenando ¿Verdad? Nada nuevo Todo lo mismo ¿Dónde estás? ¿Todavía estás en Estados Unidos? Sí Estamos en Miami Qué buena Qué buena Sí Pues bien ¿Cómo están todos por allá? Empezando el frío Empezando el frío Ahí está ¿Qué tal Marco? Su Ibarra El grande Saludo Eso es Un gusto Marco Gracias por esta Por este tiempo Esta transmisión De calidad Y obviamente Orgulloso Con el maestro Narambuena De recordar Cómo son los pasajes Y hay un Y algo Nos señalaba El maestro Narambuena En el programa Antes de ayer Que había una parte De tu vida Donde Chuta Ya Pueden pasar las cosas No sucede Y de repente Entra un llamado Y te cambia la vida Pero tú te mantienes Entrenando Eso es lo sagrado ¿Sí o no señor? Sí Bueno sí Si la gente cree Que las cosas Pasan De un día Para otro Ellos La gente Se entera Como de las noticias Pero no sé Pero todo se construye En silencio Cuando uno está solo Entrenando Dedicándole las horas A lo que tiene que hacer Y eso nadie lo ve Pero como se llama esto Pero para mí Creo que Si uno se mantiene Con disciplina Constante Haciendo Lo que Lo que hace Sin esperar A lo mejor Un gran resultado Sino que lo hace Porque es lo que Tienen que hacer Porque tiene esa claridad De decir Bueno Esto es lo que me gusta Esto es lo que a mí Me hace vibrar Y lo voy a seguir haciendo En el buen escenario Y en el mal escenario Entonces Claro Todos hay veces Que tenemos Esas ganas De decir Pucha Ya no Voy a cambiar esto Voy a hacer esto otro Pero Siento que cuando uno Está conectado Con ese llamado Al final Es muy fuerte Es muy difícil Uno prueba cosas Por acá Por allá Pero al final Termina volviendo Siempre A conectarse Yo creo Así es que Eso Y sí Ha sido un largo camino Pues imagínate Sí Nos acordábamos También De tu inicio Cuando estaba Ahí más cabro Cuando andaba Ahí desafiando Gente En los gimnasios Y ahí A los maestros A los profes Y ahí A hacer tus locuras Por ahí De eso Nos estamos acordando Sí Lo que pasa es que Claro Yo me miro para atrás Y digo Qué responsable Porque Pero en ese momento Yo creo que No sé Creo que Porque hoy en día También las cosas Han evolucionado Tanto Sobre todo Con lo de la UFC Y el MMA Y las artes marciales Han tomado un rumbo Que han hecho A mi punto de vista Que sean atletas De alto rendimiento El entrenamiento Ya no es El que tiene Un poco de talento Y le salen bien Las cosas Y hacer un par De movimientos No Acá son atletas Que están entrenados Que están a otro nivel De estado físico Que están Entonces Cuando claro Era uno más chico Y hacía sparring En la escuela Como que siento Que el nivel Era bien amateur Súper Era muy general El nivel Era un nivel Que Que no te podías No te ibas a topar De repente Con un peleador Como te podías topar ahora Porque también Porque ha evolucionado Todo Mucho O sea Yo me acuerdo Cuando chico Yo tenía 18 años Era flaquito Y me movía Y me las arreglaba Combatiendo ahí Me paraba Con cualquiera Digamos O sea Tenía esa Pero yo me miro Para atrás Y digo Chut Imagínate Hoy día Hago eso O sea No No Creo que no Sobrevivo La primera escuela No la sobrevivo Entonces Siento que es parte De la evolución De todo Y yo creo que es como En todos los deportes En todos los deportes Y en todas las disciplinas Hay una tremenda evolución Creo yo Que Se ha dado también Por la comunicación Las redes sociales Hoy día tenemos acceso A mirar A imitar técnicas A entrar a YouTube Y uno Tiene Tiene Tutoriales De cómo hacer esto Cómo hacer esto Otro Cómo entrenar Alimentación Y cosas así Que es una herramienta Muy buena Pero que también Por otro lado Está destruyendo la sociedad Entonces Es muy loco Siento yo Por el Por el Por el momento Que estamos pasando Oye ¿Qué tanto Influyó tu mamá? Bueno Yo la conocí Personalmente Un día que me invitaste A almorzar Con ella Con Tony de Sousa Que también vamos a tocar Ese tema ¿Qué tanto Influyó tu mamá En tu carrera? Porque ella Es cinturón negro De Enzo Ramírez Me recuerdo ¿No? Sí Bueno Ella claro Era la que me llevaba A los campeonatos Y De muy chico Yo Desde No tenía No tengo memoria De esos momentos Pero sí sé Que ella entrenaba Cuando yo recién nací Me llevaba Porque no tenía Con quien dejarme Entonces me llevaba Ahí Y ahí a poquito Yo empecé Me agarraba De la barra Y copiaba Y o sea Estuve muy metido Con las artes marciales De muy niño Y por todo eso Claro Logré O sea Llegué a Operación Dragón Bruce Lee Y ahí conecté Y fue como Guau Y ahí empezó La locura De las artes marciales Y Quería hacer Kung Fu Entonces yo Que Kung Fu Porque las películas De Bruce Lee Los que hacían Kung Fu Eran los buenos Y los que hacían carácter Eran los malos Así era Entonces claro Quería ponerme El pantalón negro Con las sabatillas Con las sabatillas negras Las aspargatas negras Con los calcetines blancos Y claro Y el taraje de carácter Eran los malos Entonces Me acuerdo que uno de los momentos Más traumáticos de mi vida Fue cuando me di cuenta Que un Un gran maestro Que conocí Que para mí fue Ha sido uno de los grandes maestros Que he tenido en mi vida Roberto Fernández De Kenshin Kang Karate Él me Entrené Unos años Ahí con él Y claramente Cuando él vio mi habilidad Dijo Marco ¿Sabes qué? Mira Tú tienes la escuela abierta Tú puedes entrenar acá Cuando quieras Él me dio el cinturón negro Segundo Dan Y me dijo Y después de exámenes Obviamente Y fue un par de campeonatos Nacionales Donde gané Y me dijo Marco Yo creo que tú tienes Una habilidad Que la estás desaprovechando Aquí Y eso nunca me voy a olvidar Porque Es difícil Encontrarse Con Con gente así Que te diga Oye mira Sigue tu camino Porque yo creo que Yo creo que lo que Te puedo entregar acá A lo mejor No No sé Como que yo siento Que tuve una visión Él vio algo Que en ese momento Ni yo Yo estaba contento En la escuela Y para mí fue un shock Pero lo recibí muy bien Y me fui a Ahí Me fui a explorar En taekwondo Donde me recibió Este ambitagliano En la selección De nacional Tú fui a entrenar Al kataekwondo Y claro Era otra cosa Al principio No veía ni una Yo agarraba A la gente Me acuerdo que Los tope A combo En el pecho Olvídate Ni una posibilidad Porque es otro ritmo De patada Pero como siempre Tuve habilidad Con las piernas Entonces ahí Claro Yo matía mis giros Y mis saltos Yo me hacía las vueltas O sea Tenía como esa inquietud Siempre Tenía esa habilidad Para explotar Y para saltar Y claro Hice un par de toques Me acuerdo que Participé Gané un tope Que era de Hasta menos De cinturonero Porque en ese momento Me invitaron A participar Y yo en taekwondo No tenía ni un cinturón De nada Entonces participé Me parece que es Hasta cinturón negro Después no sé Me acuerdo como en las categorías Pero participé en uno Ahí me fue bien Gané Así que Pero de ahí Claro De ahí la vida Me llevó para otro lado Y seguí mi Mi camino Me fui a México Y todo eso Entonces fueron como Los inicios en Chile Como los momentos Antes de irme A Bueno Y antes de eso Bueno Hice Kung Fu Estuve con Miguel Ángel de Lucas Con la escuela Hace un chavo Hice un par de años También ahí Estuve con Roland Fernández Que hice como un poco De Wing Chun Un par de años También Como que siempre Estuve explorando Como el Kung Fu Antes de Pasar allá A A esa última etapa Hasta que se te ocurrió Hacer Jiu Jitsu Hasta que se me ocurrió Hacer Jiu Jitsu No Pero Me acuerdo Cuando llegué A Cuando llegué A Los Ángeles Y me metí A una escuela A probar Porque se empezó A poner de moda Esta cuestión De la UFC Y uno atlético Cuando uno creía Que era bueno Y decía Bueno Yo igual Les pego Me va bien Y se me ocurre Hacer una lucha Me metía A la escuela De Gokor Gokor Me acuerdo Que me agarró Uno como de 15 años Yo ahí tenía Ahí tenía 19 20 Más o menos Y me agarró Un cabrito De 15 años Que yo lo miré Y yo dije Mira Puedo no saber Esta cuestión Pero este gallo Oye Mira En un segundo Me tenía Pero no tenía Nada que hacer Y quedé tan traumado Que dije No esta cuestión Tengo que aprenderlo O sea Como artista marcial No puedo no Tener la base De esto Porque Era como otro lenguaje Entonces Y ahí bueno Cuando las vueltas De la vida Me volvieron a Chile Y ahí fue cuando Nos encontramos Y empezamos a entrenar ¿Te acuerdas? Fue buena la época Y bueno Y en un momento También medio Decidí a pelear Porque las películas Estaba como en un momento Medio No claro Y dije Nada voy a me dedicar A pelear Y ahí fue cuando Bueno Nos juntamos con Con Tony Que tenía esa inquietud Ahí de De probar Hacer una pelea Pero bueno Así se fueron dando Las cosas Pero le metimos Me acuerdo que Hubieron unos Hubieron buenos Buenos combates Que nos mandábamos En la escuela ¿Te acordás? A puerta Cerrá nomás Cabe salgo Y nos hablábamos Con todo Sí Hace tiempo Fuimos ahí Entretenidos Pegándonos Un buen rato Sí 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 No Eso no lo voy a olvidar Jamás Oye Y una pregunta A propósito De lo que te dijo El maestro Fernández Que él vio Que acá Te estabas desperdiciando Y eso también Se ve un poco Reflejado En tus películas Las películas Que hiciste acá No sé Cuál es tu punto De vista ¿Por qué no tuvieron Buena aceptación? Tengo dos teorías Una Porque el país No estaba preparado Para eso Y dos Porque el ambiente De artes marciales De repente Es medio Medio tirante Medio envidioso Y a lo mejor Eso Produjo que las películas No tuvieran el éxito Que tenían que haber tenido Claro Artes marciales Lo primero Lo primero que voy a hacer Es muy Anotar al ticket Entonces uno sacaba Esa lógica Y decía Bueno con esto Por lo menos Hacemos una base Y se recupera La inversión De la película Para poder seguir Haciendo cosas Y poder Invitando a más maestros Y tratar de De alguna forma Difundir este tema Que era algo Totalmente Una loco O sea Todavía los gringos Dicen Cuando me encontré Al chileno Que hice una película Arte marciales En Chile O sea Es como un gato De siete patas Una cuestión más rara Que esa Pero no existe O sea Era pero ¿A dónde? Y así fue De alguna forma Cuando las películas Empezaron a moverse Alrededor del mundo Por este interés Del género Porque todas las películas De artes marciales Vienen desde Asia Entonces era muy raro Ver una película De artes marciales Que venía de Latinoamérica Entonces Pero claro Pero a mí también Se me hizo también Igual de raro Que en Chile Haya tanto rollo Entre los artistas marciales Y que poco menos Que casi que no Yo no puedo ir A la película De eso Porque está el maestro De la escuela Tanto Que es mi rival En mi Y era como O sea Es como No No Nunca entendí Ese rollo ¿Me entendís? Pero bueno Así fue Y Y siento que también Hoy en día Con lo que ha pasado Con las artes marciales Mixtas Y todo También fue Como Una pequeña Un pequeño remesón De humildad Para todas las artes marciales Y las escuelas Y los pseudos maestros Que tienen el secreto Y el no sé qué O sea Al final compadre Las artes marciales Son Para mí Los diferentes estilos Son diferentes doctrinas Pero la arte marciales Pero la arte marciales Entonces Entonces para mí A la escuela de la escuela De la escuela de kickboxing De acá Hace trabajo De movilidad Con el profesor este De Kung Fu De no sé a dónde Y tú decís ¿Cómo? Si no Pues yo antes Era un alumno Que yo tenía que ir Mi escuela Y mi maestro Y él es el dueño De la verdad Y no Y te está dando cuenta Que no es así Entonces Yo creo que eso También ha ayudado mucho A que esto evolucione De la velocidad Que está evolucionando Así es Cierto Entrando Primero ¿Cuántos años Tienes ahora Marco? Actualmente 44 Voy a mostrar una foto Se muestra esa foto Guardar los comentarios Porque vamos a ir Hablando de los que están ingresando Que están saludando Etcétera Y todo Que quieren darte buenas vibras Y todo lo que viene Dentro del programa Leonardo Grandes los tres maestros Gracias por compartir También tenemos Juan Carlos González Grande Acá Juan Carlos González Hace unos videos Cortos Cortos mensajes Muy a la chilena En la cual Se aplaude Juan Carlos Que está haciendo Esa colaboración También de activar La arte marcial El maestro Rodolfo Gómez Buenas tardes maestro Saludos de Viñalmar Gran película Gran actuación En el cine Ha sido furor Bien Guillermo Guillermo Astuillo Guillermo Toro Buenas tardes Excelente estilo de vida Un premio a la disciplina cíclica Saludos y orgullo Para nuestro país Un grande Fantástico Gracias También tenemos Rubén Cobra Torres Saludos Bendiciones Desde Puerto Rico Bien Mi señor Conectado Y Tansú Gran representante Latino En la pantalla grande Bien Bien Eric Mitré Maestro De Ninjutsu Dice Hola buenas tardes maestro Eric Mitré Desde acá de Concepción Un gustazo Escuchar tan buen actor Y artista marcial Como es Marco Saror Debo decir que su nivel Es superior a varios artistas Que he visto Un ejemplo a seguir Esfuerzo Y dedicación Eso Bien Bien Quiltro Desde Puerto Rico Tienen mencionado En la película Quiltro Manuel Antonio Ulloa Buenas tardes Estimados maestros E invitados Estrellas Luis Castro Luchito Castro Nos está saludando Fer Acérrimo Seguidor del programa Juan Martín Álvarez Maestro del Salón de la Fama Argentina Ya está conectado Está mandando los saludos Y está haciendo la retransmisión También para Argentina También tenemos Maestro Jorge Braga Saludos afectuosos Estimados maestros Retransmitiendo Desde México Zona de Combate El radio Luchito Castro Sigue saludando Y también es del Colo También decir Pepe Díaz Saludos Dice también Marcelo Riquelme Que os salieron Desde Villarrica Saludos a los maestros La mejor energía del sur A seguir Rubén Cobra Dice Las artes marciales Se crearon para unir Y seguir un camino de honor Dentro de esa misma Opinión José Godoy Usted tiene toda la razón Héctor Saludos a todos José Godoy Saludos Cayuquembo Puerto Octay Maestro Colbrenner Casa de la Cultura China Un saludo Mi señor De Santa Fe Argentina Cristian Harpa Buenas noches Maestro Desde Los Ángeles También tenemos A Marco Antonio Andrade Excelente Saludos Miren un comentario Luis Soto Un gran abrazo A los tres De parte de este animal Partícipe En el casting En Bilbao Y quedé seleccionado Para el staff De actores marciales En la película Quiltro Y entrenamos En el club Manquiegue Y después A través del maestro Humberto Entrenamos Y compartimos Buenos momentos Te felicito Marco Por tu perseverancia Atentamente Luis Animal Soto Feli Carrasco Grande Marco Juan Carlos González Gracias por saludar Sí También Cristian Orellana Saludos Sensei También Gafite Constructor Mi respeto Y saludo Máster Marco Saror Humberto Enhorabuena Carlos García Buidor Al cielo Gran máster Y amigo José Luis Mosca Que en paz Descanse Un amigo En común Juan Sandoval Un alumno Siempre Por acá Les saludo Mi respeto Bien mi señor Mostrándole La foto Que recién hicimos Para ir recordando Y que Fue ocupada En el flyer Para esta Transmisión ¿Qué sucede Al ver esa foto Ahora Marco Saror ¿Qué sucede? ¿Cómo ataca La emoción Que después De haber vivido Lo que viste En esta película Que te hizo Recordar Todo Que te hizo Colocar Todo tu talento En pro De la película ¿Qué fue? Es como decir ¿Qué mierda Sucedió Adentro Desde el llamado Hasta ahora Estar sentado ¿Qué sucede En la cabeza De un artista Marcial? ¿Qué? Por favor Es difícil Es difícil Explicarlo Cuando uno Recibe ese llamado Es como Es como Uno dice No es como Decir Es que Al principio No te la creí Y creí Será real Me pasa Se llora Se salta Se grita Empieza el miedo Empiezan Todos los demonios De la cabeza A tratar De tirarte Debajo La hueá Porque decir No Yo no sé Cómo estamos En vocabulario Si se pueden Decir No, no Tranquilo Hasta Hasta A ti mismo Te echas No hueón Es mentira No hueón Es mentira Es que es verdad Pero cómo se llama esto Pero también nos dice Mucha ¿Será que es como Por todo lo que he entrenado Toda mi vida Viejo La gente Pasó esta cuestión O sea No, no Es como que Esta es la razón Por la que entrené Toda mi vida ¿Me entendí? Por este llamado Es como Fue muy power Porque cuando llego al set Y siento el respeto Que tiene la gente Hacia mí Y es como Llego como El maestro Saror Que hace películas O sea Como una persona Consagrada Dentro del género Y no como Ah, este gallo Que no Entonces fue como Que no te la creís No te la creís Porque uno llega Súper como Dando Agradeciendo Muy agradecido De De compartir De poder Estar ahí Pero también ellos Te dan cuenta Que te han He hecho un recorrido De tu vida No es No es como que Ah, quedó Lo llamamos No ¿Me entendí? Es como que Saben tu historia Saben tu recorrido Saben a lo mejor Los años y años De entrenamiento Y de trabajo Y que hay Entonces es como que También brindan respeto a eso Y eso es muy bonito Porque al final Es pura gente Que está ahí Que Se ha ganado De alguna u otra forma Ese lugar Y están todos colaborando De una forma Muy honesta Y que todos quieren Que todo salga Lo mejor posible Y le dices A puta gente Profesional Que está exigiéndose Al máximo Y que son apasionados Por lo que hacen Es muy bonito La verdad La verdad Que ¿Qué te puedo decir? O sea Es una experiencia Increíble Increíble ¿Qué pasó con Humberto? Que se desapareció Se desconectó Ahí llegó la conexión Ahí llegó la conexión Mientras Adilita ahí El color Los filtros Y todo Vamos comentándole Lo que dice Un abrazo Para todos los maestros También tenemos De Puerto Rico Rubén Torres Dice Yo solo hice Una pequeña aparición En la serie De Cobra Kai En la última temporada Y estaba por las nubes Me imagino El maestro Marco Mira Mire 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 Ya vamos a estar Conectando ahí Pero En definitiva Cuando Cuando ya Te centras Estás en el estudio Empiezas A tener ya Conversaciones Acercamientos Pero tú llegas A Kenorrit Llegas al lado ¿Qué te sucede? ¿Por qué sucede Una transformación? Si yo Yo te he escuchado Te he seguido Pero sucede Una transformación En ti ¿Qué se te pasa? ¿Qué es? Cuéntalo todo Obviamente Lo que pasa Es que él es una persona Muy Cuando Cuando logras Estar así Al lado de él Trabajando Te das cuenta Que es una persona Igual que tú Que está ahí Que es una persona Apasionada Que le encanta Lo que hace Que es muy Abierto Muy humano Sobre todo Que es un Tremendo ser humano Para mí Merece todo el éxito Que tiene Y Es una persona Como bien Súper entregada Y súper Apasionada Es como estar Con un niño Jugando Haciendo películas O sea Y súper profesional Es una persona Que Que le gusta Sentir esa adrenalina Del combate Me acuerdo Cuando hicimos Nuestra coreografía Claro Al principio Uno no sabe Cuánto Cuánto Qué tan fuerte Le puede poner la mano Imagínate Así O sea Me lo pité Claro Claro Entonces Claro Entonces uno De repente Se le pasa La patita No De a poquito Ahí va Cuidadito Y él me decía No Dame un poquito más Ah ok Pa 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 Entonces Va a ir subiendo Va a ir subiendo Te hay cuenta Que Tiene un entrenamiento De combate escénico De alto nivel O sea Imagínate Todas las películas Que ha hecho Todas las Matrix Todas las John Wick O sea Los entrenamientos De Jiu Jitsu Que tiene Los maestros De Jiu Jitsu Los maestros De combate escénico Entrenó con este equipo Chino Para Matrix Que no olvides del nivel De coreografía Y de O sea Entonces Sí A lo mejor No es un artista marcial Que entrena desde niño Y todo ese tema Pero Pero tiene un timing Y tiene una Una habilidad Para hacer combates escénicos Que es de alto De alto nivel Entonces Uno claramente Como artista marcial Y que está más Acostumbrado Al contacto Y todo Pero también Uno tiene ese control Entonces Uno va de a poco Dando lo que uno siente Que el actor Se siente cómodo Para poder Para no sacarlo De la escena Porque si le pegáis Algo muy fuerte Demasiado fuerte Le vaya a cortar El ritmo De la coreografía O lo vaya a sacar Entonces Ahí tienes que ir de a poco Dando Y va a ir Y va a ir Es una continua Conversación Con él Para saber Oye Le subo un poquito Más el volumen O se lo bajo Más rápido Más lento Y ahí vaya también Tú sintiendo Hasta dónde Él te va a responder bien Y nos va a salir De escena Porque no saca Y nada conmoverte A estar tú a 100 Si él a 80 Se empieza a equivocar O a ¿Me entendí o no? Entonces Obviamente Eso Y eso No solamente con él Eso es como Lo que uno hace En todas las películas Con todos los actores Que te toca participar Mira Entonces Y ahora Ahora entrando a la materia En el pelambre Que teníamos con el maestro Norambuena El domingo Porque también Me decía el maestro Norambuena Que había sido llamado Solamente para un par de escenas Pero esto ¿Qué pasó después de eso? Cuando vieron tu calidad Tu nivel Tu persistencia Tu Todo tu Background Que tú Tiraste ahí a la parrilla Sí Lo que pasa es que Cuando leí el guión El personaje Casi no tenía acción Era un personaje Como más imponente Y tenía un par de momentos De acción No sé si ustedes Vieron la película Todos vieron la película Ya Si cuando vieron la película Se dan cuenta Que yo soy el que llego Soy como el brazo derecho Del marquís Y la primera escena Que estaba en el guión Era cuando yo llego Al hotel Y enfrento al personaje De Giro Sanada Donde tengo esa escena De pelea Esa era mi escena Y esa era mi participación Más importante en la película Y después yo me veía Prácticamente al lado de Marquís Y aparecía de vez en cuando Pero por ejemplo Yo no tenía peleas No tenía interacciones Con Keanu Más que unos balazos De lejos En el guión Pero ¿Qué pasó? De que después de esa escena Del hotel No sé Como que vieron al personaje Chat dio esa interacción Con Giro Y después la historia Se empezó a desarrollar En de que por un lado Donnie Yen El personaje de Donnie Yen Es como amigo de Keanu El personaje de Chamir Anderson No es un villano Porque al final Tú nunca le tienes miedo A ese personaje Nunca piensas de que Ok Él va a matar a John Wick Nunca pasa eso Ni por tu cabeza Es como que el gallo Que está tratando de negociar Y sacar más plata Entonces no había Una real amenaza Para John Wick En la película Entonces cuando me vieron a mí En la escena del hotel Ahí fue donde Chat yo creo que dijo No Yo en vez de tanta escena Peleando con tanta gente Este es el personaje Que va a ir detrás Y al que Vamos a querer Que el Que el público Tiene que querer Que lo maten Que Este es el real Esta es la real amenaza Que va a tener John Wick Para llegar Al objetivo final Que es llegar A la iglesia Para el duelo final Con el marquís Entonces así Me empezaron a meter En las escenas La escena La persecución En auto Bueno Todo el tema Con el perro Y bueno Y ahí Después en la escalera Y todas esas interacciones Que Sí No Los perros Están entrenados Para atacar Eso lo estuve Que ensayar Hactas veces Ahí lo ves Tener un perro Así Que se le cae La barra Y que te ve Que se vuelve Loco Que se te va a tirar Por más entrenado Que estaba Uno está Como con unas cosas Así verde Entonces ellos Están entrenados A atacar Eso verde Pero tú Como que Decía Oye No sé Se te cambiará El tema Este perro Yo como que Salí del perro Y yo le mostraba Lo verde Decía Oye Ah Decía como Oye Muerte aquí Aquí Muerte aquí No 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 Intenso Intenso Y los perros No están ensayando Se te tiran Con todo A mí Cuando le estoy Disparando En la calle Y se me tira El brazo Lo hicieron saltar De una rampa Para que agarre Como aire Porque él viene Corriendo por arriba De los autos Pum Y salta O sea Me acuerdo Que lo hicimos Como dos o tres tomas O sea La primera Cuando más o menos No sentía el tema Fue que casi me botó Me tiró al suelo Del impacto Con la inercia Que tenía el perro Entonces No Bien Y después Claro Las atacadas Acá O acá Eran como Fuertes El perro Se te tira Con todo Entonces No Intenso 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 Fue Cholo ese trabajo Larga Bien Nos dicen Que vamos Un corte Para tomar un café Vamos y volvemos Un 30 segundos Desde ahora Un ar Hal Un 진짜ING Un arre Un Nar Un 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 con la entrevista de Marcos Aror muchas gracias desde Evolution TV Salón de la Fama Internacional Argentina y Zona de Combate transmitiendo en México acá para recordar dentro de los mensajes dice Rubén Torres yo solo hice una pequeña aparición en la serie Cobra Kai la última temporada y estaba por las nubes me imagino el maestro Marcos y ahí se enlazaba esta otra pregunta dice pregunta sería y sin que le quede nada maestro ah perfecto ya ok Tazu Ibarra dice nos encontramos hace años en el Sportlight del bosque Marco recuerdo también al señor Cardemil Coach bien mire como va acordando maestro Faría que tal Guillermo Faría buenas tardes maestro Humberto Carlos excelente maestro Marco es grande como soporte ajá buen recuerdo de exhibición con el maestro Humberto en el campeonato del camino del guerrero organizado por Luis Soto cuando sale la película El puño del cóndor donde sale actuando mi maestro Mansullón estoy a la espera ah cuando sale esa película estamos mira la película ya salió la estrenamos en el festival de Rotterdam salió en Estados Unidos y estamos a punto de cerrar un como un con un distribuidor para que se distribuya para toda Latinoamérica así que pronto la van a poder ver y esto es súper importante que apoyen la película de forma oficial porque la película la queremos seguir haciendo queremos seguir contando la película tiene o sea es una historia larga que continúa todo el rato como una gran serie de películas y eso depende de que la gente la apoye y como apoyas una película o la vas a ir si sale en el cine la vas a ir la vas al cine si sale en DVD la ves la compras el DVD o si sale en un streaming verla en tu streaming tuitear comentar pero el que la baja pirata o el que la no que pasa lo malo lo malo que pasa y eso pasa a todos ah mira yo te digo por ejemplo Invicto 3 que es una película que hice súper que le fue muy bien económicamente no le fue tan bien porque la película tenía tanta expectativa que todos los fans no se aguantaron y todos bajaron la película y la piratearon entonces claro eso afecta mucho a los números cuando sale la película entonces después los ejecutivos dicen puta no no fue tan bien con la película pero como no fue tan bien si tú a mí por ejemplo yo te digo en cualquier parte del mundo que voy me dicen dolor el colombiano y no sé qué y tú decís bueno que increíble o sea en mismo Chile hoy el colombiano y en Chile no se dio la película de forma oficial en Chile solamente se pirateó esa película y en muchos países de Latinoamérica entonces ¿qué pasa con eso? que nosotros mismos estamos limitando a que existan más posibilidades como esta cuando bajamos una película cuando piratean una película porque al final esa es la forma que miden es la venta del DVD cuánto se baja la película en los streaming oficiales cuántas visitas tuvo en Netflix cuántas visitas tuvo en Amazon o lo que sea entonces eso es una invitación a la gente que no sé que tiene cariño por todo este género o por las artes marciales que entiendan eso y que sepan que no es como ah que yo la bajé ¿cachai? como el choro que no no es choro es súper fácil hoy día con la tecnología pero el tema es de que al contrario estáis siendo como estáis atentando contra que se hagan más películas y que uno pueda tener más opciones de hacer más películas invitar como en este caso invitamos al maestro Mansu Yun en un momento hicimos una escena con Humberto en la película Mandril y así la idea es de que me acuerdo en Mirachman invitar a Humberto al maestro Esteban Viragriano siempre a Miguel de Luca en Quiltro entonces la idea es de que si esto crece y a esto le va bien todos podemos tener la posibilidad de se abre un camino a una opción de poder hacer algo también entonces es eso nomás que la gente que esté escuchando por lo menos capten esto y lo puedan transmitir bien acá mira se mantiene acá preguntas desde Puerto Rico dice Rubén Torre pregunto maestro Marco ¿qué se siente como latino y con humildad que lo caracteriza estar en la pantalla grande y ver la reacción de mucha gente preguntándose ¿quién es él? ¿dónde lo puedo conseguir? ¿dónde lo puedo seguir? cuente maestro no entendí la pregunta a ver eh eh aquí no vamos a ver la gente y ver la versión de mucha gente ah nada o sea eh si es que no yo tengo instagram pero no no soy muy me cuesta las redes sociales la verdad entonces si de repente me baja la locura y digo ya voy a ponerme a subir cosas pero me cuesta me cuesta pero si redes sociales siempre trato de subir como mis noticias así es que me pueden seguir en marcosarol eh arroba marcosarol eh y ahí siempre estoy como subiendo noticias cosas de repente algunas cosas de entrenamiento de alimentación pero pero si las noticias de mi carrera las subo ahí perfecto bien maestro no eran buenas iba a preguntar usted eh yo te iba a llevar un poquito para atrás marco algunos años cuando conocimos a Tony de Sousa que lo eh lo contacté yo eh estaba en el sur de Chile y cuando llegó era un personaje muy muy raro muy eh nos dejó muy sorprendidos con marco con marco porque él principalmente no usaba zapatos andaba a pie descalzo todo el día invierno o verano y yo no entendía yo decía este gallo no se caga de frío en el invierno y en el verano no se quema los pies como 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 la hace y ahí llamé a marco le dije marco sabes que esta Tony de Sousa acá nos pusimos a entrenar con él y marco quedó tan enganchado que que este loco se quería ir quería que yo fuera con él y nos nos pusiéramos a entrenar de verdad allá con Tony y después ser peleador de MMA esa fue la locura que le dio a este amigo mío porque eh Tony de Sousa nos influenció creo que para bien y me acuerdo una 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 pregunta que le hizo marco marco contará los detalles cuando Tony nos mencionó lo que él comía y marco le dice oye pero tú no consumís proteínas no consumís carne no consumís esto y él decía que las proteínas las sacaba de las semillas de todo lo que él podía conseguir en el Cusco y me acuerdo que que marco le rebateó y le dice pero ¿cómo cómo te haces más fuerte? y me recuerdo que a marco en la lucha misma lo tomó en 100 kilos lo inmovilizó y después le preguntó hermano me sentiste débil o fuerte y marco me mira me dice me cagó marco no se lo podía escapar de la posición y Tony pesaba 71 kilos era alto pero pesaba 71 kilos entonces ahí a mi amigo le dio la locura de que quería ir al Cusco quería pelear y ahí te dejo a ti marco que contín los detalles así bueno mira me acuerdo también un poco de eso tampoco tengo tantos no me acuerdo bien sí me acuerdo que vi este personaje en esa etapa de mi vida y me llamó mucho la atención y fue de las razones que quería como experimentar meterme de lleno a aprender como eso para pelear digamos porque sí era como lo más cercano que tenía en ese momento a alguien que había estado en la UFC y que hoy día era como un maestro que nos podía o me podía enseñar para ya de repente probar una pelea entonces por eso yo estaba súper enfocado en el tema de de irme para allá ahora yo creo que yo creo que su técnica la maestra lo 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 a ver la tecnia que tenía él era tan buena que claro nosotros hoy día yo entiendo que un buen luchador te anula a cualquier persona por más fuerza que tenga ya a lo mejor en ese momento para mí era más nuevo porque yo estaba recién yo estaba no me acuerdo cuántos años ya llevábamos entrenando pero yo todavía no o sea porque en un momento no sé habrán sido cinco años que nosotros entrenamos en total lucha y que estuvimos así donde yo ya en un momento si me lograba defender en una lucha más avanzada o sea que me sentí como y podía de alguna forma en el no gui porque nunca me acuerdo que nunca me gustó el gui nunca hice con gui siempre era más sumisión era la lucha no gui y claro después de varios años ya me defendía mucho mejor y sentía mucho más cómodo pero me acuerdo que le estaba que me agarró Donnie de Sousa claro es como lo que me pasó cuando el cabro de 15 años me agarró en Gokor y yo decía ¿qué es esto? o sea fue algo fue como una sensación parecida un poco más adelante pero yo también he experimentado mucho con la dieta y la alimentación y yo igual hoy día te insisto o sea yo no le compro mucho el tema de que la de la energía y de no alimentarse no, no para esto quiero ser súper sincero o sea quiero ver qué pasa con él en unos años más y si sigue el nivel de entrenamiento que sigue antes lo sigue hasta hoy día cómo se recupera porque yo sí también fui experimenté siendo vegano siendo vegetariano y te puedo decir de que las diferencias en recuperación de alto rendimiento rendimiento muscular de potencia de digestión o sea al principio está todo bien al principio uno no no siente nada raro y te sentías hasta liviano mejor porque siempre cuando uno hace un cambio el cuerpo en esa adaptación mejora se adapta entonces sientes cambios pero eso a largo plazo tienes que ser un científico para poder tener una alimentación vegana o casi vegetariana que sea eficiente para un nivel elite de entrenamiento porque es muy difícil mezclar y lograr todos los nutrientes importantes que se requieren de alimentos que no tienen la misma biodisponibilidad para el organismo que lo que tienen los productos animales y eso nadie te lo puede discutir eso es química es algo que un ejemplo la vitamina A que viene del huevo no es la misma forma química que la vitamina A que viene de la zanahoria que no es realmente vitamina A es beta caroteno que el cuerpo la tiene que transformar en una forma absorbible para el cuerpo cuando la vitamina que viene del huevo es retinol y es totalmente absorbible por el cuerpo no hay que transformarla y eso pasa con el zinc y con con harta con el omega 3 también y con harta con otros con muchos otros minerales y vitaminas que al final nada va a igualar a comer un pedazo de carne un huevo interiores hígado por ejemplo para mí mi multivitamínico es hígado el hígado de vaca trato de comerlo por lo menos dos veces a la semana porque tiene una concentración de vitaminas y minerales y todo lo que el cuerpo necesita que es un superalimento el huevo también para mí es un superalimento entonces por eso el tema de Sousa de que tenía un gesto técnico y tenía un cuento una mística que claramente era impresionante o sea yo no tengo nada que decir en contra de eso ahora atribuírselo a que porque comía pasto el gallo tenía más fuerza no yo creo que técnicamente era muy bueno y sí o sea la fluidez que tenía y la técnica que tenía para luchar era algo que llamaba mucho la atención me acuerdo que era increíble era increíble es impresionante verlo la facilidad que él desarrollaba en el piso eso era lo que más llamaba la atención y el mismo esfuerzo que se le refleja en la cara era cero gestos de fuerza en su cara pero su cuerpo era no sé o tal vez nos encontramos en esa época con Marcos con alguien extraordinario simplemente exactamente yo creo que es más eso o sea por todo lo que él vivió y pasó y todo su camino que él hizo obviamente tenía algo muy importante que comunicar y siento que eso fue lo que nos llevó de todas maneras buenísimo agradecido siguen llegando los mensajes y tenemos al maestro Gerardo Vega Brito wow qué nivel de entrevista qué motivador escuchar el camino de Marcos gracias a los maestros por tremenda gestión también tenemos a Francisca Álvarez saludos Marcos y a ustedes y un orgullo que Marcos haya llegado hasta allá en grandes producciones gran esfuerzo de él y merecido logro también tenemos Tatsu y Barra si puede compartir un enlace de Marcos para comprar la película sería ideal si lo podemos dejar después en el sí va a estar mira pronto va a estar va a salir en alguna plataforma en Latinoamérica y ahí yo lo voy a promocionar por mis redes la película yo creo que a todos los artistas marciales les va a gustar mucho porque para mí es como una dedicatoria a todo el cine de artes marciales y a las grandes inspiraciones en mi vida ya y también resumo un poco mi camino donde involucro como diferentes técnicas desarrollo como no es que no es que invente un estilo pero tuve que crear un estilo ficticio para la película que es el puño del cóndor y este libro y esta mística que de alguna forma en Latinoamérica no la tenemos no tenemos nuestra historia no es como el Kung Fu en China claro uno pone a un chino y no hay que explicar nada en gallo esas artes marciales listos nosotros no tenemos ese cuento entonces entonces la película nos obligó a desarrollar un una historia para atrás ancestral que se sienta original latina mezclando la música mezclando los paisajes y mezclando movimientos que sean inspirados por el por las artes marciales más tradicionales o sea por las doctrinas tradicionales pero que tenga la libertad y la fluidez de cómo nos llegan las artes marciales a nosotros que al final uno agarra de aquí que es lo que me pasó a mí karate taekwondo un poco de lucha un poco de boxeo acrobacia ahora movimientos de animales como flow y cómo cómo integro todo de esto dentro de esta historia y creo que eso claramente es lo que lo que me gusta mucho de esta película es una una es algo muy honesto de lo que es mi camino también hablo un poco de la alimentación de los en diferentes entrenamientos entonces la vida entretenía la verdad y me estoy yendo casi en la bola operación dragón pero en el parque ojiguín y llenamos el parque ojiguín o sea operación dragón multiplicado por 1500 más un llamado y llegan todos a entrenar solamente técnica de puño listo gracias corten y nos vamos déjala déjala ahí déjala ahí siguen siguen los mensajes siguen los mensajes patricio villalobo dice saludos cordiales marco te felicito por tu logro te conocí en el rodaje de quilto en el gimnasio maestro miguel en calle bilbao grande marco eres un gran ejemplo para todos los artistas marciales en chile bien rubén torres gracias maestro dice francisca álvarez lo vi entrenando lo vi hoy entrenando con jimmy dice francisca álvarez jimmy lavin entrenó esta semana dice ayer entrenamos ayer entrenamos con el jimmy que hace el flow back que lo desarrolló con su con su pareja y son están fomentando ahí el movimiento son secos sí son espectaculares espectacular la verdad muy rico el entrenamiento estuvimos ahí compartiendo cierto ahí Ignacio Figueroa dice una pregunta para marco algún día grabarán Mirachman 2 Mirachman 2 teníamos intenciones pero bueno justo nos agarró la pandemia y ahí estábamos ensayando de hecho para hacer Mirachman 2 y se frenó la producción por la pandemia entonces no hemos hablado de retomar ese proyecto pero vamos uno nunca sabe bien Luchito Castro nos está saludando acá Esteban Zúñiga recién llegando saludos maestro y a marco felicitaciones por su cómo ha ido evolucionando en su carrera también tenemos Nelson Catelican gracias por mantener su humildad maestro Marco Saró gran chileno saludo de la escuela Kung Fu Tao Yang Chuan Castro de Chiloé y también tenemos a Iván Aburto hola gusto en saludarlo consulta la película es para todos me refiero a si pueden ir los niños Operación Dragón no era para niños cierto el puño el puño el puño del cóndor o John Wick ah que buena la pregunta todas 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 no el puño del cóndor yo diría que es menos violenta tiene menos sangre y cosas así aunque tiene algunas escenas medias pero no yo creo que ahora los niños con los juegos de Playstation no sé si hay algo más violento que eso cierto y ahora vamos a la naturalidad y para ir finalizando ya nos quedan pocos minutos maestro no eran buenas pero mi pregunta vendría siendo ¿a quién echas de menos Marco? ¿a qué qué? ¿a quién echas de menos? pregunta personal pregunta personal no de arte marcial ¿a quién echas de menos? ¿cómo canalizas ese echar de menos? no creo que a alguien mucho que lo tenga así como para responderte la pregunta al tiro tendría que pensarlo significa que no es tampoco tan relevante siento que más que nada he confiado mucho en la vida y en el camino que me ha llevado y sí siempre uno tiene nostalgia de su gente en Chile y amigos de infancia y entrenar con la gente que conoce y cosas así compartir para mí el entrenamiento siempre ha sido así pero también mi entrenamiento siempre ha sido muy solitario toda la vida porque siempre me he estado mudando moviendo entonces tengo ciclos o etapas donde entreno mucho con una persona y después por alguna razón me voy y cada uno sigue su camino y al final es así pero pero eso siento que este este camino es muy con uno con uno o sea uno su familia y y preparado para para ir hacia donde la vida te indique digamos genial maestro una gran buena oye del reality que recuerdos tenís de la participación ahí con el chispa estuvo muy entretenido muy entretenido si es que si me acuerdo fue entretenido fue bien entretenido como que siento que no sé siento que la gente lo apreció mucho lo se reía lo pasaba bien era liviano era tenía mística liviano era como que siento que la gente lo disfrutó y yo lo pasé muy bien la verdad si nos lo llevamos hartos de lo que pasaba y de lo que no pasaba también si oye marquito tu familia con quien te mantenís más en contacto con tu hermano con tu mamá con tu papá pucha mira yo siempre he sido del líder o sea nunca me ha gustado hablar de la familia ni de ese nivel de personal como con la gente la verdad o así como en una entrevista si yo lo puedo hablar contigo ¿me entendís? porque nosotros nos vienen a mí y tú me lo preguntás y a mí porque claro nosotros nos juntábamos a conversar de todo pero así como en entrevista en la mañana sí sí pero no yo ese tema siempre me lo he guardado siento que es un espacio sagrado que para mí no me gusta compartir ese tipo de temas ¿me entendís? sí pero ya hay todo futuro Marquito ¿qué tenés ahí entre algo que se pueda contar? o sea sí mira hay una película que hice que todavía no la anuncian que ya la filmé también tiene sus cosas de artes marciales un personaje entretenido seguro en algún momento la van a anunciar y más que nada estoy en un proceso de castings de proyectos bien buenos que yo creo que va a ser mira estoy así con los dedos cruzados porque ojalá salga y de otros proyectos más también tengo una sorpresa y una posible película en Chile para este año para fin de este año así es que eso hay nada todavía que esté firmado concreto pero sí se están moviendo las cosas y yo estoy en esa etapa donde tengo que respirar y tratar de observar y ver qué es lo que se va a ir concretando para saber qué voy a hacer saber si voy a ir a Chile la mitad del año para adelante o no o termino yéndome a otro lugar donde se hacen estas otras películas entonces estoy como en esa etapa de transición que yo creo que voy a tener claro en este mes que viene se van a empezar a aclarar las cosas y se van a enterar de las noticias pronto yo creo lo voy a estar cumpliendo aparte de de tu expectativas profesionales ¿qué espera Marco Saror de Marco Saror este año? no yo mira espero seguir en un estado de gratitud y de confianza y de y mantenerme honesto con este camino y que ojalá mantenerme con salud y seguir haciendo lo que me gusta o sea es eso o sea no tengo grandes no es como que digo ya es que este año tengo que hacer esto no porque siento que la vida me ha ido entregando las cosas en el momento correcto entonces he aprendido a confiar en la vida y a entender de que las cosas son por algo y y aceptar eso y y recibirlo con con mucha gratitud la verdad que bueno me alegro ¿estás muteado Carlito? ahora sí es que soy mayor soy mayor de 40 entonces de repente me tienen que avisar Rubén Cobra maestro me despido comenzamos a dar clases mil bendiciones para todos mucho éxito arriba del poder latino tan sur bien bien gracias mi señor Levin Carlos dice un saludo para el maestro Humberto no está mal los exámenes de tecuendo en Punta Arena saludo Marco Saron Máster bienvenido Francisca Álvarez dice satisfacción personal totalmente y aquí está sapeando la Francisca Álvarez va se me salió chileno dijo con la roca bien dijo está mandando ahí fotos etcétera y todo estimado Marco Saron gracias por este evento ya está montando los minutos finales comprometido con los minutos y el tiempo no sé maestro no eran buenas algunas palabras finales o último comentario se pronuncia con lo que él estime y muchas gracias por la invitación estuvo muy entretenido se hizo corto así es que bueno cuando haya más noticias y cosas agendemos otra conversación ahí y seguimos conversando pues creo que podemos ahí sería entretenido poder seguir conversando siempre se hace poquito el tiempo Marco un cagüín entre nosotros no más no maestro no eran buenas yo 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 ahí Doni ¿qué tal? es bueno es bueno es bueno es bueno es bueno bueno o sea ya obviamente ya tiene 60 años no tiene la velocidad o eso de antes pero todavía se mueve muy rápido hace todos sus cosas o sea se ve que hay un trabajo ahí de un nivel increíble o sea en mi gallo es lo que es Doni Yen es Doni Yen es una evidencia del género qué huella bien teníamos una escena de hecho teníamos una escena de pelea pero al final no se logró hacer en ese momento donde yo lo agarro así el cuello y lo giro y toda la cuestión y lo tuvimos que hacer corto porque hay tiempos de rodaje y toda la cuestión pero en ese momento yo tenía una pelea con él así me voy a ir a Gustavo tráelo a Chile y ahí hacemos la operación dragón 2 y estamos listos ya estamos listos bien un aplauso mi señor gracias muchas gracias muchas gracias a todos gracias por la invitación y bueno para ver que se repita pronto porque no pasa mucho tiempo bueno yo para despedirme de ti hace harto rato que no te veía creo que la última vez nos juntamos tomando un café ahí en Vitacura hace unos años atrás y de ahí te había perdido el rastro hasta que un día te hablé por el whatsapp estaba entrenando yo acá arriba en mi casa y tú me contestaste y ahí me contaste recién qué es lo que pasaba con John Wick que yo no tenía idea y cuando me contaste eso para mí fue una alegría porque hacía rato ya que no teníamos ningún contacto ninguna comunicación no tenía idea que estaba ahí en Chile porque en ese sentido te voy a acordar el sentimiento porque no me avisaste que estaba ahí acá bueno ya nos vamos a juntar ya ya sí sí lo arreglamos como siempre como siempre como siempre cuando me hiciste un triángulo de brazos y me dejaste durmiendo y te asustaste sí sí ah te acordás ya este pensaba que yo le estaba pegando y lo que estaba haciendo era rendirme y este me seguía apretando 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 y hasta que me durmió y ahí que desperté yo y Marco mirando para todos lados me dijo arrancó no se asustó Marquito porque primera vez que pasaba eso entre los dos pero bueno son cosas de del deporte el arte marcial así que para mí la verdad ha sido un placer tenerte en las pantallas nuestras nosotros ya estamos hace casi un año y medio con este programa y hemos entrevistado algunas estrellitas por ahí como el maestro Verdun Lioto Machida a ti y esperamos siempre estar sorprendiendo al público con noticias que la gente se sienta un poco más orgullosa de lo que somos que somos chilenos y que no ojalá algún día lo que tú dijiste Marco se acabe se acabe esa estupidez de que oye porque está el maestro tanto yo no voy a ver la película o yo no voy a este gimnasio porque este gallo me cae mal ojalá ojalá que algún día esto se termine sirva para darle una una sopita de realidad a mucha gente que habla demasiado en este país y que impide de repente que todos salgamos a la luz y que todos seamos buenos amigos yo tengo grandes amigos de otros artes marciales Carlito Patri Zocifra Sergio Correa etcétera Manuel a ese momento de Chai Do Kwan principalmente que compartimos tantas cosas algunas cosas súper cercanas súper personales que en alguna época te tocó vivir a ti y lo compartimos y después me tocó a mí también al lado feo y tú también estuviste ahí al lado mío entonces creo que la amistad que nos teníamos en esa época no se puede perder así que ha sido un placer un gusto tenerte acá y espero como tú dices que te volvamos a ver con otras noticias con otras alegrías con otro orgullo de que tú seas quien eres Marco Salón gracias hombre muchas gracias Humberto ya pues de todas maneras está agendado ya el compromiso últimos dos comentarios tres comentarios dice Francisca Álvarez gran entrevista gracias a los tres y este saludo mira viene de Hawái acá un maestro viene de Hawái y lleva mucho tiempo en las artes marciales saludos desde el lejano pacífico muy interesante me respeto y ahí vamos a hacer un contacto también en el futuro y esta pregunta aquí para el próximo programa hola maestro como a los de la ley de artes marciales bien listo está todo saludado está todo listo está todo listo que estés muy bien Marco cuídate mucho en Miami bravo gracias por todo a México a Argentina Brasil y Puerto Rico nos estamos viendo el próximo programa gracias maestro no eran buenas por sus amistades chao chao que estén muy bien vamos al corte